Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo incubar un pollito en el microondas. Para ello utilizaremos un huevo fresco que no esté de la nevera y lo pondremos en el microondas. Y al mismo tiempo lo acompañaremos con un vasito de agua para cuando nazca el pollito, pues tenga ya para beber. Lo de dibujarle la cara o no, pues bueno, eso ya depende de cada uno. Bueno, a continuación cerramos la puerta y lo ponemos un par de minutos hasta que empiece a romper el cascarón y salga el pollito. Decir que esto no es una ciencia perfecta y que, bueno, puede fracasar varias veces, como en el caso de la mayonesa, que nunca será la primera, ¿no? Pues bueno, a continuación vamos a ver qué es lo que ocurre. Ponemos el microondas. La cara de huevo, pues todavía no dice nada. Vaya, bueno, nuestro huevo ya ha nacido y como podemos ver, pues hemos fracasado. En este caso, pues habrá que intentarlo tantas veces como podamos. Esto ha sido todo. Un saludo.